El Caibalomán Aragón no pudo pasar del empate en su externo liguero en el pabellón Príncipe Felipe. El conjunto aragonés ofreció una mala imagen ante un rival que empleó mejor sus armas y que a punto estuvo de llevarse la victoria de tierras aragonesas. El buen trabajo defensivo realizado en la primera mitad de poco sirvió en la reanudación. Infinidad de balones perdidos por los locales que el equipo riaujano aprovechó para cosechar el empate final. En la segunda parte bajamos no solo por mala defensa, yo pienso que por muchos goles de contraataques y balones perdidos y eso que nos rompió esta cogesia, este conjunto que teníamos en defensa. Ni siquiera los nueve goles de Stankovic lograron que el CAI se distanciara en el marcador. Los numerosos errores pusieron en bandeja los contraataques del equipo riaujano que empataba el partido desde los siete metros y dejaba al conjunto aragonés sin tiempo para reaccionar. Primera decepción de la temporada en el pabellón Príncipe Felipe. Ahora toca afrontar un calendario complicado. El miércoles nueva cita en Granollers, luego visita del Barça y posteriormente viaja a Ciudad Real.